Bueno, Emiliano Frecia acá con la gente de Boca recibiéndola, vino el vicepresidente Ferrari. Muy contento por recibirlo a Roico, por recibirlo al Beto, a Roberto Pazucci, la verdad que como Peña un logro y un paso muy importante. Y sobre todo lo que se viene, ¿no? Como Peña, ¿qué objetivos tiene, qué planes tiene ya mirando al futuro? No, bueno, un proyecto muy importante que te comenté el otro día, que es sacar a los chicos de la calle. Entonces, tratar de becarlo a través de la escuela de fútbol y, bueno, llevarlo a probar a estos chicos, a los mejores, al Club Atlético Boca Juniors en el mes de noviembre. Así que, con ese el próximo paso a seguir. Bueno, ¿cómo le va, Roico Ferrari? Bienvenido a Tucumán, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones por el título. Bueno, muchas gracias. Es de todos los hinchas de Boca. Me acordaba del recibimiento que tuvimos el año pasado de la gente de Tucumán y, bueno, ahí me di cuenta que Tucumán es de Boca porque realmente en ninguna provincia nos recibieron como los hinchas de Boca como nos recibieron acá. Todavía el plantel se acuerda de ese recibimiento. Así que, muy, muy contento de estar y, bueno, apoyando a Emiliano, a la Peña y estar con todos los hinchas de Boca en este momento tan especial y tan especial de la Peña. Porque, yendo la dirigencia y con jugadores y demás, le dan ese sentido de pertenencia y esa autoridad a la Peña que necesitan para seguir trabajando en relación con el club. Y hablan bien de Boca, que mira el interior, que mira toda la Argentina, todos los pueblos. Por eso le dan el respaldo, ¿no? Tienen muchas Peñas ustedes en el país. Sí, sí, más de 200. Son 210 Peñas y le hacemos recorrida casi todos. En estos cinco años que estoy, como, aparte de ser el vicepresidente del club, soy el presidente del departamento interior porque soy del interior y realmente las recorro porque siento lo que significa y lo que a mí me hubiese gustado que un dirigente venga y que valore el trabajo que hace la gente del interior, ¿no? Todo el esfuerzo, el sacrificio que hace para ir a la cancha y demás. Bueno, eso creo que hay que respaldarlo, apoyarlo y darle todo para que sigan creciendo.